ya valió madres el hecho manacos bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz martes y como verán en el título vamos a hablar un poco sobre monday negro y su episodio semanal cada vez más cerca de extreme rules 2022 si señores extreme rules no normal rules porque este año triple h le ha metido la quinta velocidad de hermano y tenemos todos los combates confirmados hasta el momento con una estipulación hermano así o más efecto triple h qué locura vamos a hablar de este episodio de monday negro que fue para eso para avanzar algunas historias para ir pactando combates para el próximo live premium event y tengo que decir que por ahí se formó un pequeño enredo con el miss con dexter lumis pobre del miss y también tuvimos un debut regreso que nadie se esperaba la noche de ayer así que arrancamos de una vez con el primer combate y segmento que fue el segmento de bianca veler alexa bliss y asca con damage control el stable de bailey y el posterior combate de bianca veler con io sky bien el segmento fue básicamente para recordar de que bianca veler tiene mucho tiempo sin ser cubierta hasta que bianca veler logró cubrirla y para pactar la lucha de extreme rules bianca veler contra bailey por el campeonato femenino de raw en un letter match lucha de escaleras hace rato que no tenemos una lucha de escalera femenina así que me llama mucho la atención bianca veler viene de nxt bailey también ellas conocen muy bien este tipo de estipulaciones me parece que está cool ya teníamos a live morgan con ronda rossi en un extreme rule match ahora las otras chicas como para no dejarlas de menos le pusieron otra estipulación que cool la verdad estoy muy emocionado por este combate hablando de la lucha de bianca veler y de io sky estuvo buena de la mitad hacia adelante porque al principio vi demasiado dominante a bianca veler y yo sky no es una principiante creo que pudieron poner las parejas desde el principio bianca dominó la primera parte luego y yo se puso ya en las pilas y lograron dar un combate digamos lo que vino de menos a más se lleva la victoria bianca veler si obviamente para hacerla ver un poco más fuerte y nos falta entonces una semana antes de el pay per view así que esto va a tener un capítulo final el próximo lunes ok hablando de capítulo final teníamos un combate de ser rollings versus rey misterio quien nos recuerda la rosa de guadalupe esa telenovela mexicana que tuvimos entre los misterios y rollings durante la pandemia donde hasta rey misterio perdió el ojo pero gracias a dios se lo pudieron pegar con goma otra vez teníamos ahí como un pequeño refrito del combate pero a mí no me molestaba porque vamos rey misterio y ser rolling son calidad de lucha sabíamos que iba a ser un combate muy bueno y así fue a pesar de que ser rolling comenzó sangrando temprano en el encuentro el combate estuvo estuvo chido si se lleva la victoria sed rollings por ayuda de dominico misterio y de rey a ripple que estaban por ahí jodiendo a rey misterio antes de eso ser rolling habló un poco sobre el combate de fight pit que va a tener con más ruidos diciendo que él sabe que esa estipulación es la preferida de riddle que la conoce bien pero que él lo va a destruir así que vamos a ver qué pasa ese otro combate que le llama mucho la atención a la gente y ser rolling a veces a mí se me olvida si es kilo es fey porque tiene tanto apoyo del fanático que ustedes la verdad no saben en este momento si es rudo o es técnico pero ese combate con riddle yo estoy seguro que va a ser uno de los mejores de extreme rules por el momento entonces lleva la victoria el visionario y rey misterio continúa entonces en su feudo tratando de rescatar a su hijo kevin owens y johnny gargano contra la academia alfa un combate muy bueno a mí me encantó me encanta me encanta la interacción de shat gavel con johnny gargano buenísima y otis se paró firme hizo un buen encuentro hasta que kevin owens lo dejó tirado en las mesas de afuera por ahí apareció también austin tory para tratar de arruinar a johnny gargano pero no pudo y se lleva una buena victoria el equipo de johnny gargano y de kevin owens la verdad a mí me gustó mucho este combate fue muy muy entretenido muy dinámico cualquiera diría que otis porque es muy gordito muy pequeño no se puede mover pero yo creo que se ha entendido muy bien con shat gavel y nos ha dejado buenos combates como este la próxima semana si no me equivoco vi que johnny gargano se va a enfrentar a otis un combate muy difícil muy muy complicado para gargano pero vamos a ver qué sale de ahí y bien llegamos a la sorpresa de la noche porque nadie se esperaba en serio nadie se esperaba que la esposa de johnny gargano candice l'urray haría su aparición anoche en monday negro haciendo su debut ya ahora sí formal en el main roster enfrentándose a nikki ash un combate bastante rápido con un apoyo del público como que no muy yo esperaba algo más pero bueno hay que entender que candice l'urray no era tan conocida en el mejor 3 pero ella es una gran atleta brother y es una adición tremenda la división y más aún viniendo un world games ahorita en el mes de noviembre candice l'urray es conocida ya en este combate ella sabe cómo se maneja y triple h creo que hizo muy bien en traerla desde ya para que vaya calentando motores recordemos que ya hace poco tuvo un hijo con johnny gargano así que va a tener que ir entrando en calor rápido de aquí a noviembre se lleva la victoria frente a nikki ash nikki ya está cansada como de ese personaje están como presionando para quitarle ya esa vaina de superhéroe ayer se quitó hasta el antifaz y todo de la frustración así que yo supongo que pronto vamos a ver a otra nikki ash bienvenida candice l'urray al main roster y estoy seguro que van a meterla en el world games ya por ahí vimos algún tipo de indicio en el backstage con estos segmentos por ahí estaba asca alexa bliss bianca veler y candice l'urray por el otro estaba estaba damage control me imagino que nikki ash tal vez vaya a entrar por ahí ya como que están tratando de hacer el teaser de lo que van a hacer los grupos para este world game femenino en survivor series y va a estar brutal ok sammy saint venía de smackdown para enfrentarse a aj style estaba acompañado de solo sequa aj style estuvo abordado por the judgment day tratando de convencerlo de que se uniera que sí que no sammy saint tuvo un gran combate con aj style la verdad a mí me gustó mucho este combate sorpresiva la victoria de sammy saint totalmente con ayuda de solo sequa que estrella a aj style en el borde en el filo del cuadrilátero y sammy saint aprovecha para hacerle su finisher victoria importantísima para sammy saint ya puede regresar a smackdown y decirle al jefe tribal que ha vencido a un ex campeón de w ex campeón de eeuu como lo es aj style yo no me lo esperaba una sorpresa para mí muy grata sigue ella está el vamos tómenlo con calma hermano no han enterrado ella está el esto es como normal para él él está ahorita como cogiendo las cosas con calma él no está buscando un ron por el campeonato tal vez esto pueda hasta iniciar quien sabe una rivalidad entre ella y style y the bloodline más adelante o tal vez ella está el sea uno de los que entre a la world games con the bloodline si será puede ser y bien el main event de la noche estaba a cargo de madrid y de damian priest de the judgment day combate bueno yo hubiera dejado a sammy saint contra ella y style en el main event pero entiendo que lo pusieron a ellos porque el regreso de hecho era importante y tenían que ponerlo en el main event totalmente de acuerdo el combate estuvo bueno muy movido esto fue como para ir tratando de meterle candela madrid ya cerca de extreme rules y damian priest como siempre un tipo muy bueno en los combates se lleva la victoria madrid utilizó fue la inteligencia antes que la fuerza pero obviamente al judgment day no le gustó y comenzaron a atacarlo a diestra y siniestra hasta que salió nada más y nada menos que es a partirle su madre a todo el mundo en el cuadrilátero lo importante es que reta a fin valor a un combate de hay quit match wow tremendo de verdad y con esto confirmamos entonces que hasta este momento todas las luchas de extremos van a tener una estipulación tenemos liz morgan contra ronda rossi en un extremo un match tenemos a bianca veler contra bailey en un letter match tenemos madrid contra set rolling en un fight pit match tenemos a edge contra fin valor en un hay quit match y también tenemos que entonces se me escapa uno drew mcintyre contra que ron cross en un strat match hermanos ustedes querían estipulaciones para este extremos papito triple h dijo no se hable más vamos a meterle unas 5 estipulaciones bien chidas a la cartelera no sé si se vaya a confirmar algún otro tipo de combate tal vez uno un single por ahí para darle algo al señor beans loco que debe estar que se jala los cabellos en su casa que le han hecho a su evento normal woods donde nada más había una nueva red que está pasando de verdad que una lástima muy lamentable lo de triple h haciendo haciéndole esta clase de cosas al señor beans pero en fin así llegaba al final mondi negro muy entretenido a mí me parece muy cool avanzaron bastante bien para el próximo evento yo le pondría de puntuación un 8 y medio 8.5 le pondría este mondi negro la verdad bastante completo las tres horas se fueron bastante rápidas no voy a hablar de el white rabbit sismo no voy a hablar de teoría de la conspiración porque hermano tenemos muchos canales que se han dedicado a eso y de verdad que que cool hermano porque wow wwe ha tirado una tanda de easter eggs que ya parece marvel que locura con esto si es o no es bray wyatt no sé pero en fin el mondi negro estuvo muy bueno pero me encantaría conocer su opinión déjenmela aquí en los comentarios nos estamos viendo en una próxima oportunidad recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se pide g-man deseándoles buena suerte y buena salud